Oh, original de Gran Can, nos gusta lo que hacemos porque hacemos rap Oh, original de Gran Can, logística inalta de pequeña gran ciudad Oh, original de Gran Can, nos gusta lo que hacemos porque hacemos rap Oh, original de Gran Can, logística inalta de pequeña gran ciudad Gracias a la gente de Canarias, recuerda que yo tengo los añejos de la palma Ansia por hablarte de mi raza, lo que te dieron es por qué nadaron en la ignorancia Cansa explicarte hasta constancia, antes de responder primero escucha lo que fue, no es gangsta Acá hay cuidado por donde pasa, a veces ríen, no te confíen en la gran maldanza Rabia, contenida en las palabras, mira pa' que se pica cuando explica lo que pasa Y anda, cogetizo pa' tu casa, llegaron los puntales de las calles de Canarias Mayday, mayday, tenemos un problema, para mi, para mi brother esta ira se nos quema Mayday, mayday, tenemos un problema, sentimos el hip hop fluyendo por la vena Desde hace tiempo, original cabrón con estilo isleño Gran Canaria represento, el fenagor es acá el incendiario Aquí nos arden papeleras, arderán tus tímpanos Se acabó, a la mierda con todo, profunda reflexión de casi tantos y otros dos Es lo que tiene vivir en esta jungla, en esta jungla de cemento entre tanto héroe Es increíble el invencible, imbéciles, insables, saben nada y así viven Sin ser quien creen, son paradojas, da diario en cada barrio, de cada esquina, de cada ciudad De cada misterio, las calles huelen, si, huelen a mierda Si no es la tuya, entonces será que no interesa, no? Las cosas simples, supervivientes, dejar el micro bien caliente, pa' que se queme el que viene No veo ángeles en este cielo, tan solo diablos sueltos, vivos con caras de muertos Anuncios por palabras, alma perdida, busca sitio en esta isla de cemento y no encuentra nada No te compares, no sirve para nada, cuando sabes que vales, son los puntales Reparte tu arte, pa' que contarte, VSK Pro, DJ Santana está en el aire El barrio, llegan los presas canarios, el proyecto mente, lo meto en el mismo saco Guardios, santana los aparatos, durante el mismo fuego se come a los perros flacos Chacho, mira vete pa'l carajo, da titán de la Gran Can, escúchalo bien alto Alto de crítica al pensar que coño es lo que hago, nada de esterilizar tu pensamiento racio Original de Gran Can, original canario del barrio de los Cobán Original de Gran Can, no busquen más en Google Primo, esto es lo que hay Original de Gran Can, rap de las canarias, talentoso Flying Khan Original de Gran Can, no hay limitaciones, son canarios con un mic Original de Gran Can, logística y nata de pequeña gran ciudad Original de Gran Can, no busquen más en Google Primo, esto es lo que hay Original de Gran Can, logística y nata de pequeña gran ciudad Original de Gran Can, no busquen más en Google Primo, esto es lo que hay